El transporte público inconscientemente es un lugar lleno, lleno de reflexiones y pensamientos filosóficos que reflejan el verdadero sentir del conductor. Ahí lo tiene usted, algunas de las frases, de lo que siente la gente, los usuarios. Y mire, en esta galería de fotografías se encuentran frases que se pueden encontrar frecuentemente. Algunas tienen dedicatoria, otras son motivadoras, mientras que también hay unas muy divertidas y algunas hasta que pretenden educar sobre el mal accionar en el transporte. Ahí lo tiene usted, ¿cómo ve? Es parte del folclor, fruto prohibido, chofer casado. No hay amor más puro, sincero, que el de un minibucero. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.